Prenda los motores, tú más de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú más de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que es lo que viene pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina